Bueno de todo, buenos días a todos y a todas y agradecer la invitación a Cruz Roja y sobre todo por la parte de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia, Podología, porque yo soy enfermera y siempre me gusta romper una lanza por nosotros porque creo que en el tema de cooperación pues tenemos un papel importante en muchos de los campos que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, mucho agradecimiento y encantada de estar aquí. Bueno, pues lo que estas formas son de voluntariado, bueno, como Manuela ha comentado, yo soy enfermera y desde hace más de 20 años trabajo en algo que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Que es unidad de cuidados intensivos, ¿no? Soles de la carrera y parece que quieres emergencias intensivas, ¿no? Pero yo ya era voluntaria de Cruz Roja y pongo esta imagen de la ambulancia porque mi asamblea local, aquí en Madrid, a la que yo pertenecía, pues hacía voluntariado en transporte sanitario, pero se me presentó la oportunidad de acceder a una formación para salir a emergencias internacionales, pues catástrofes, terremotos, epidemias que ahora veremos, ¿no? Y esto ya fue hace más de, pues de 16 años y ahora mismo, pues estoy obligada a la institución, aunque en ocasiones, bueno, pues compatibilizo todo el trabajo también con mi profesión de enfermera de cuidados intensivos, que ya digo que, bueno, en principio es un contexto muy diferente, ¿no? Realmente, bueno, Cruz Roja, española en este caso, tiene misiones a nivel internacional, en temas de cooperación, en fases de emergencia y también a más largo plazo, en la fase más de recuperación temprana y también en desarrollo. Pero fundamentalmente donde yo he participado y he realizado esta labor ha sido en misiones de emergencia. Al principio más en tarea asistencial y poco a poco, pues después de varias operaciones en tareas de coordinación, por eso digo que muchas veces creo que como profesión a veces no vemos, o como profesiones no vemos la capacidad que podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, simplemente comentamos un poquito, las unidades de respuesta en emergencia a nivel internacional que tiene Cruz Roja son las llamadas ELU, que corresponden a la sigla de las comunidades de respuesta en emergencia. Realmente se despliegan a una situación, un contexto de emergencia, cuando alguna de las necesidades básicas, en este caso, por ejemplo, las de salud, han quedado mermadas respecto a la población. Fundamentalmente son equipos humanos y equipos materiales que se despliegan al terreno en 48-72 horas, con capacidad de estar en terreno hasta cuatro meses y hasta que empiece un poco la fase ya más de recuperación temprana y se empiezan a identificar los proyectos de desarrollo a más largo plazo. Hay diferentes tipos de unidades respecto a la salud, quizá las que más, bueno, pues nos pueden competir. Es la unidad de cuidados básicos en salud, que es fundamentalmente con la que yo he subido desplegada. Esto también es un hospital de referencia con capacidad hasta de 350 camas. Y hay un anexo a la unidad de cuidados básicos de salud, que es la parte de apoyo psicosocial, sobre todo integrada por trabajadores sociales y psicólogos, que hacen unas tareas a nivel cultural, de mediación, colaboración y generalmente van asociadas a las unidades de salud. Después, puesto que las necesidades son grandes, hay diferentes tipos de unidades, entre las que están el arroyo y el saneamiento, las distribuciones, el campamento base, etc. Una cosa importante desde el punto de vista de salud, en estos contextos, fundamentalmente, la asistencia sanitaria que se da es una atención primaria de salud, que no con ello es una atención simple, sino lo que al final la población beneficiaria necesita y todo lo marcado dentro del contexto de salud pública. Hay que tener en cuenta todo el tema de agua, de saneamiento, y no solamente aislarnos en nuestra consulta médica o de enfermería. Bueno, cuando yo entré a formar, yo recibí la formación, entré a formar parte de estas unidades y hay unas fases que es la alerta, la activación, el despliegue, la actividad en el terreno, y luego ya se repliega la unidad y se regresa. Pues la alerta y la activación, las primeras veces se vive con muchos nervios, porque no sabes muy bien qué te vas a encontrar, no sabes si estás preparado suficientemente, son contextos donde la profesión la tienes que desempeñar en condiciones con más dificultades. Y fundamentalmente, lo que me pedían era un periodo de despliegue mínimo de un mes, disponibilidad para salir en 48 o 72 horas, y después asistir a formaciones y a reciclajes de estas unidades. Bueno, pues antes de salir, hay una preparación específica sobre estas unidades. Una vez que se produce la alerta, hay un brief y lo que se llama brief y que es como una pequeña puesta al día de lo que nos vamos a encontrar, de a qué contexto vamos, etc. Con la poca información que llega hasta ese momento, hasta ese momento y después, bueno, pues se continúa, se continúa el contacto con la operación. Entonces ocurre la alerta y me acuerdo que la primera la bebí con muchísimos nervios, no sabía qué hacer y al final, pues al final sales y te encuentras con una realidad pues mucho, muy diferente a la que tenemos aquí, ¿no? Los diferentes contextos a los que yo he salido, ya digo, desde el año 2000, pues son, por ejemplo, el terremoto de Pakistán del año 2005, que esto que veis, este portátil de rayos, es lo que quedó del hospital de distrito. Estas son las inundaciones debido a la temporada huracanes del 2008 en Haití, el terremoto de Haití en 2010, el Puerto Príncipe, la reciente y activa crisis de migrantes refugiados del Mediterráneo, más desplazamientos de población en Tanzania, cólera en Haití y en África, y bueno, pues la epidemia de ébola en África del Oeste. Entonces, la llegada, un poco en función de las, bueno, pues de la función que lleves, pues ser plenamente asistencial, o como ya digo, por qué la enfermería o el fisioterapeuta o un podólogo no va a poder tener funciones de coordinación, ¿no? Como veis aquí, esto era Tanzania, un campo de refugiados, donde nos estamos coordinando, pues con nuestra Federación Internacional de la Mundoja, pero el señor que veis de azul era el jefe del campo que era de la Mundo y con la propia cruz roja talzana, ¿no? Entonces, bueno, pues se descarga la unidad, se monta, y ya digo que, como veis, las condiciones de asistencia, pues son un poquito más precarias, ¿no?, que lo que normalmente podemos encontrar aquí. Una cosa que caracteriza a cruz roja es que siempre vamos a trabajar con la contraparte, es decir, con voluntarios y profesionales de la cruz roja a medio de una roja a la que vayamos. Y el tener esa fuerza de voluntariado es algo fundamental, no solamente, pues en labores de sensibilización, que enfermería, por ejemplo, sabe hacer muy bien, sino también en labores, pues esto, por ejemplo, es en cólera, en los voluntarios que llevaban todo el centro de tratamiento de cólera, esto es en el chat, también se interactúa con la comunidad, ¿no?, explicándole, en este caso fue, al lado del centro de tratamiento de Ébola, en Sierra Leona, explicando a la comunidad en qué consistía este centro, ¿no?, por todo el estigma que tenía. Y luego, este tipo de operaciones, en las que nos participamos, son los 60, como ya digo, en la asistencia sanitaria, sino también en aspectos de agua y saneamiento, para proveer a la población, bueno, pues de agua potable, porque es fundamental para la salud, aunque, bueno, pues aunque a veces no lo tengamos tan en cuenta, se hacía sesiones de lavado de manos, que hacen las promotoras de higiene, estas chicas que salen aquí son voluntarias de la cultura haitiana y son enfermeras, ¿no?, que nos puede parecer algo muy obvio, pero simplemente para el tema de la transmisión, frenar la transmisión de las enfermedades de la beca, se hacían, pues, sesiones de lavado de manos, la utilización de mosquitera, todo esto son actividades de salud, que la enfermería y el voluntariado llevan a cabo, letrinas, y luego, pues, voy un poquito rápido porque se acaba el tiempo, pero retos o dificultades o cosas que pueden visitar en nuestro desempeño profesional aquí, pues son, evidentemente, el entorno no es el mismo, de problemas de seguridad, muchas veces no hay que ir a un conflicto armado para tener problemas de seguridad, os podría poner muchísimos casos de situaciones tensas que como delegado hay que enfrentar, aunque, bueno, siempre tienes un jefe de equipo, las condiciones de vida no son las mismas, yo siempre digo que vivir con un equipo de 14 personas un mes entero, 24 horas, yo creo que es peor que una de las manos, ¿no? Empezar de, llega un momento que dices, por favor, no puedo soportar estas personas más, ¿no? Pero el tema del equipo y la convivencia es muy importante, ¿no? Por eso ponía aquí que tanto el equipo expatriado como el equipo nacional, local, es algo que nosotros trabajamos muy estrechamente porque realmente son las personas que van a llegar a estas unidades para poderlas desplegar en un contexto futuro. Como veis aquí, muchas veces se ha hablado de los héroes del Ébola, pero para mí los héroes del Ébola son estas personas que veis aquí, que son enfermeras y enfermeros, terapeutas, farmacéuticos, en estos centros de tratamiento del Ébola, que a pesar de todo el rechazo que sufrieron por sus comunidades, son los que estuvieron intentando parar la epidemia, ¿no? Los expatriados que fuimos durante un tiempo determinado, ¿no? Para mí esos son los verdaderos héroes del Ébola. Estas son enfermeras haidianas, en todo esto que os decía de transmisión de higiene, que realmente yo aprendí muchísimo de ellas y la manera de transmitir conceptos que nos pueden ser súper básicos. Pero yo os invito a que alguna vez en un baño un público de aquí de España, os pongáis a observar si todo el mundo se lava las manos. Probablemente sea que no, ¿no? Y son cosas de educación y cosas que realmente no están tan lejos de nosotros, ¿no? Y bueno, como ya digo, el personal local para nosotros es muy importante y siempre la Cúl Roja trabaja de la mano de esa Cúl Roja, como ya de una Roja nacional. No creo que me quede mucho tiempo más. Un par de minutos. Realmente, la experiencia, ya digo que muchas veces cuando regresas parece que todo el mundo es como, has hecho una labor, realmente. Fijaos que yo creo que al final todo el mundo es capaz y os animo a, si estáis interesados, a conocer otras realidades, a salir un poco de nuestra bruja en la que vivimos, donde realmente estas necesidades básicas, que yo creo que a mí fue lo primero que me impactó, ¿no? Lo ves todo como muy lejano, pero realmente cuando te enfrentas a estas situaciones por temas de agua potable, que es algo tan obvio que abras el grifo, ¿no? Pues cuando incluso lo vives en tu propia carne o a veces que dormís en una tienda de campaña y está habiendo temblores, que no es de lo más grave, ya digo que va a haber problemas de seguridad, ¿no? Pues realmente te das cuenta, ¿no? Que mucha población en el mundo vive en estas condiciones y en lo que respecta a nuestras profesiones, ¿no? Pues es que la gente no tenga acceso a un sistema de salud adecuado y a unos mínimos cuidadosos de atención primaria de salud, pues que salvan muchas vidas, tanto en adultos como en todo el tema de salud materno infantil. Yo, bueno, pues la institución está abierta, estas formaciones se hacen, bueno, pues anualmente para personal externo y mi recomendación sería que si alguien está interesado en esto, pues que se forme con cursos específicos, porque la cooperación hay que entenderla y también no se puede, ya no vale la buena voluntad, ¿no? Sino que los beneficiarios, que es la parte importante de esta acción, tienen algo que esperar de las personas que prestan esta ayuda, ¿no? Entonces, pues nada, mi mensaje es animaros y que sí somos capaces y podemos desempeñar tanto puestos, por supuesto, de asistencia sanitaria como puestos de coordinación. Y nada, ya dejo abierto para si alguien te canta. ¡Gracias!